Hola, buenas noches. Sí, como toda derrota, dolido por no haber logrado el resultado que esperábamos. Partido que rápido de ellos se ponen en ventaja. Primer tiempo que nos costó y por momento creo que fuimos de menos a más. Y bueno, después en el segundo tiempo cuando habíamos tenido alguna posibilidad y nos sentíamos más cómodos, llega el segundo que ahí creo que nos hizo cuesta arriba. Seguimos peleándolo, tuvimos alguna posibilidad para descontar que no pudimos concretar y bueno, creo que así terminó el partido con una ventaja que capaz que es un poquito exagerada si uno analiza las situaciones de gol de los dos equipos, pero bueno, en definitiva nos toca asumir la derrota y mirar hacia adelante. Sí, sí, lo que dijiste, creo que pudimos estar más cerca en el partido. Y sentíamos eso, ¿no? Nosotros cuando comienza el segundo tiempo, habíamos mejorado algunas cosas que nos habían complicado ellos en el primero, teníamos la pelota, había sensación de que estábamos más cerca nosotros del empate que ellos del segundo y llegó el segundo, claro que es virtud de ellos, quizá una desatención nuestra. Y bueno, después creo que se fue un golpe duro, ¿no? Porque ahí como que se nos hizo cuesta arriba y no seguimos con la misma intensidad, después retomamos, estuvimos cerca, ha ido un par de jugadas que no convertimos, que nos hubieran puesto más cerca y quizá hubiéramos peleado el partido de otra manera, pero bueno, no se dio y nos toca, bueno, no sumar hoy frente a un muy buen equipo y bueno, mirar hacia adelante, ¿no? Esto está comenzando y tenemos que mirar hacia adelante y trabajar para lograr resultados y para poder lograr el objetivo. Sí, bueno, han llegado jugadores, mencionaste a Sordo, Carrillo, también Loroña, que él tuvo un contratiempo, como ustedes saben, y no le falta la parte física, hoy hizo fútbol con la 23, son jugadores que van a tener más participación, pero necesitan del trabajo, ¿no? Para ponerse en su mejor forma futbolística. Emerson surgió la posibilidad y bueno, nosotros no entendemos que es un jugador de características que conoce el club, estaba dentro de, creo que era beneficioso también para el club, conoce, es un jugador de características que nosotros no entendemos que son necesarias, ¿no? Que nos puede aportar, fue un jugador explosivo por fuera, lo mismo, características similares a lo de Sordo y como ustedes saben, todos los partidos hay cinco cambios, ¿no? Entonces entendíamos que es necesario tener variantes para manejar diferentes situaciones en los partidos y bueno, por eso está casi pronta la llegada de Emerson como otros jugadores que mencionamos antes que ya llegaron, ¿no? Hablar de rendimiento individual, nunca lo he hecho, ¿no? Más bien lo manejo en forma interna con los jugadores y lo que hace el equipo en forma colectiva, ¿no? No te voy a decir que uno juega bien o mal porque no me parece ético si no se los digo a los jugadores. Estamos viviendo también un tema de adaptación a jugadores que son jóvenes, que tienen su primera salida al país y no es excusa, ni lo he puesto como excusa, que quede claro, ¿no? Por las dudas, ¿no? Pero tú te haces la pregunta y yo te tengo que responder que estamos viviendo ese periodo de... Es difícil que venga un jugador y sea la figura, ¿no? Bueno, nosotros en el caso puntual de... En esa posición los dos jugadores que se nos fueron fueron jugadores que, bueno, que tenían años en el club, mismo Bruneta que fue la figura de campeonato, de la venta del club, fue un jugador que también le costó con su comienzo, ustedes lo saben más que yo, que lo vieron. Entonces, bueno, creo que está dentro del proceso natural que están viviendo todos los jugadores, más jugadores jóvenes que se están insertando en el fútbol mexicano.